Mediante labores de inteligencia, a agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a nueve personas presuntamente dedicadas a las apuestas ilegales en el municipio del Copé y Cesar. Se trata de Janier Enrique Guerra Torres, alias El Pulpo, quien fungía como gerente de una de estas supuestas empresas ilegales, conocidas como Inversiones Mi Pueblo. Igualmente fue detenida la esposa de este sujeto, Lucélis Montero, alias La Patrona, quien junto a su compañero sentimental coordinaría en la venta, recolección de dinero y pago de premios. También fue capturado Jorge Eliseo Anaya Berrío, señalado de almacenar, administrar y entregar los talonarios a los vendedores. También se encargaría de recolectar el dinero, producto de las ventas de Inversiones Mi Pueblo. En el operativo fueron detenidos Juliette Estefany Moreno y su esposo Dubán Felipe Mendoza, quienes estarían al frente de la empresa presuntamente de chance ilegal Inversiones La Efectiva. Isabel María Amador, alias Tave, Ismael Alejandro Olivero, Gladys María Rivaldo Palmera y Solenne Rodríguez Orozco están vinculados con la supuesta empresa ilegal Inversiones La Villa. Además de las capturas, se logró la incautación de dinero, fruto de la actividad ilícita, así como talonarios. Sí, habíamos a través de una denuncia evidenciado que en el municipio del Copey una multiplicidad de personas estaban adelantando una actividad irregular de venta de chance. Es de recordar para la comunidad que cualquier rifa, cualquier huevo, cualquier espectáculo requiere de unos permisos estatales y pudimos verificar que estas personas no contaban con ese permiso en particular. De allí que iniciáramos una investigación por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, que finalmente conllevó a que se capturaran nueve personas en la localidad del Copey, en el departamento del Cesar. Estas nueve personas fueron presentadas a un juez de control de garantía, quien acoge los argumentos del fiscal delegado y finalmente les impone una medida restrictiva de libertad. Es un golpe bastante importante porque esta actividad que estas personas ejecutaban no solo estaba afectando el tema de las apuestas, sino también la salud en la medida en que al ejecutar el recaudo de dinero producto de la venta de chance no estaban generando los ingresos necesarios para el sistema de salud que por disposición legal tenían que haber destinado. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.